Una vez que tenemos listo ya nuestra composición, podemos disponernos a imprimir. Para imprimir, nos iremos al menú Archivo, Imprimir, o sería lo mismo, Control-P. Nos abrirá un cuadro de diálogo y ahí elegiremos en qué impresora queremos trabajar. Nos dará un cuadro de diálogo para las preferencias de impresión, donde nos dará la presentación si lo queremos horizontal, vertical u horizontal con rotación. Si queremos que las páginas, si son varias, vayan en orden ascendente o en orden descendente. También podemos elegir entre el papel y la calidad. Si le dejamos selección automática, si le cogemos en blanco y negro o si lo queremos en color. Si queremos ver el archivo en PDF, la seguridad, en un folder, en un tamaño. Y solamente le damos Imprimir.